La Propuesta Radio presenta Pensamientos en Movimiento Coloreando la vida desde el diván y el arte La licenciada Silvia Obsejevich Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a los oyentes. Qué sorpresa, ¿verdad? Ustedes se preguntarán, ¿y aquí? ¿Qué pasó? Y sí, hasta la semana anterior, la semana pasada, escuchaba mi voz y mis contenidos en relación al campo del psicoanálisis. Y de pronto hoy aparece mi figura, aparece un cuadro en la imagen y entonces entiendo vuestra sorpresa. Les voy a aclarar. El título del programa continúa siempre el mismo, que es Pensamientos en Movimiento. Pero el tema es diferente. El tema va a ser hoy los girasoles de Van Gogh. ¿Son solo de él? Ese es el tema en el cual hoy va a girar mi presentación. Pero quiero aclararles algo. Así como les dije que el título va a ser Pensamientos en Movimiento, ¿Qué es lo que no cambia? Que es decir, es lo que me acompaña hace muchísimos años. Por haber atravesado un psicoanálisis y trabajado muchos años, se me incorporaron a mi existencia, a mi estilo de vida, los pensamientos en movimiento. Y hoy, con la pandemia, que nos cambió la vida, que nos cambió el estilo, no el estilo, pero sí el mundo, entonces tomé la decisión de pasar al campo del arte. Porque la locutora, en la cortina, ustedes la escucharán, que dice, que dice que siempre ha dicho lo mismo, coloreando la vida desde el diván y del arte. Y entonces hoy nos toca el arte. Y para eso voy a retomar mi experiencia sobre 20, 23 años de asistir a un taller de arte, de un artista de Gladys Rubio. Y les cuento. Voy a, tomé para hoy justamente algo que me pareció muy interesante para transmitir, porque para mí fue como un impacto o un conectarme a algo totalmente desconocido que fue para mí. Entonces me parecía que esto podría transmitirlo, podría interesarles. Llego un día al taller de Gladys y le con una foto de las plantaciones de girasoles de Van Gogh. Y entonces le digo, Gladys, yo quisiera a partir de ahora copiar estas girasoles de Van Gogh. Y Gladys me dice, Silvia, ¿para qué querés copiar los girasoles de Van Gogh? Si ya lo pintó él. Entonces yo me quedé mirándola, me quedé pensando. Y dice, y la verdad que tiene razón. Si ya lo pintó Van Gogh, ¿para qué lo voy a pintar yo? Entonces le dije, bueno, pero ¿sabés qué quiero entonces? Trabajar sobre los colores. Porque a mí, la verdad que me, yo hasta ese momento había trabajado con pasteles. Y sobre otro material. En cambio ahora, quería empezar a trabajar con acrílicos. Y entonces ella me dice, bueno, Silvia, empecé a trabajar con los colores de los acrílicos. Y así hice. Sobre un lienzo en blanco, me compré diferentes colores. Y ella me fue como direccionando, incorporé a mis cuadros agua, un poco de agua, unas arenillas, y yo iba, y la espátula. Y yo iba moviendo el cuadro para que el agua con el color se vaya direccionando en los lugares como yo quería. Y así fui trabajando lo que se llama en el campo del arte los chorreados, que a mí me encantaban. Bueno, como les estaba diciendo, que me encantaban los cuadros chorreados y durante bastante tiempo estuve trabajando con el chorreado que se le dice. Bueno, a partir de ahí yo también iba al taller, al taller y trabajaba también en mi casa. No es que solo era en el taller, sino también en mi casa practicaba y producía cuadros. Y estando trabajando sobre los colores, con los acrílicos, con el agua, con la espátula, de pronto veo que se forma una figura semejante a un girasol. y sigo trabajando. Digo, oye, me llama la atención, me sorprendo, oye, un girasol. Seguí trabajando, bueno, terminé ese cuadro y cuando llegó el día que tuve que ir al taller, lo llevé al taller, lo mostré a mis compañeros, compañeras y a Gladys, por supuesto. Entonces, cuando Gladys lo ve, me mira y se sonríe. Y yo le pregunto, ¿por qué te sonríes, Gladys? Sí, ¿no ves ahí un girasol? Sí, yo también lo vi. Viste, me dice, ahí están los girasoles. Viste que no eran necesario copiarle los girasoles a Van Gogh, porque estos son tus girasoles, los girasoles de Silvio Sejewitsch. Y ese fue un momento muy impactante para mí, porque realmente, obvio que nunca me había pasado algo semejante, pero estar ahí frente a mi cuadro, frente a mi propia producción y creación, realmente fue para mí un impacto. porque muchas veces, por supuesto, como ustedes, como yo, vamos a los museos, vamos a las galerías y podemos ver, nos gusta una obra más, otra obra menos, algunas no nos gustan nada, no nos transmiten nada, pero a veces, muchas veces, uno mirando un cuadro piensa, bueno, es el mundo interior del pintor y qué querrá decir, qué nos dice, y a veces algo captamos, otras veces no captamos, pero haber sido yo el personaje que estuvo metida en esa obra y en esa producción fue realmente para mí una experiencia muy importante. A partir de ahí, hice toda una serie de girasoles, alrededor de cinco o seis series que gustaron mucho. Me habrán comprado de la serie tres, otras no me podían comprar porque no contaban con el dinero y yo los fui regalando, pero me quedó uno, me quedó uno. este que ven ustedes acá, pero en realidad, no, yo, cuando lo saqué y lo rescaté de toda una serie de cuadros que tengo en mi casa y en mi taller, me pareció cuando lo miré que le faltaba vida. lo miré y la verdad que le faltaba vida. Por eso, hoy el que ven ustedes acá está reivisionado, está ayornado por su alegría. Estuve varios días retocándolo para transmitirle vida para transmitirle vida a aquella vida que tenía cuando yo los había, los había realizado. los invito a ver parte de mi colección que ahora van a circular y también para que vean cómo, a ver, cómo estuve ayornando el cuadro, la parte donde también estuve porque quedó también, este, fue grabada. Así que los invito nuevamente a que se fijen o miren a los diferentes cuadros que fueron los girasoles de Silvia Obsekevich. Obsekevich. Me olvidé de comentarles que yo hablaba con mis cuadros. Por eso cuando hablaba y a ver, yo tenía esa sensación de que también ellos me hablaban y me contestaban. Entonces cuando empecé a reversionar este cuadro porque la verdad parecía sin vida, también le empecé a hablar. Porque es como si yo le, si es como, no sé, si yo o la artista que me habita o la artista que me habita sale de mi mundo y se va plasmando sobre, sobre el cuadro, sobre la pintura, sobre el lienzo. Porque esto me parecía también importante comentar de que del diálogo que armaba con ellos y muchas veces me han preguntado ¿cómo haces para pintar delante de un lienzo en blanco, vacío? La verdad que yo no tengo una fórmula, nunca la tuve. yo tomo frente a un lienzo en blanco, tomo algunas pinturas, las empiezo a mezclar, las junto con agua, utilizo la espátula y empiezo y empiezo a direccionar y no tengo una fórmula de cómo se hace, pero bueno, se va plasmando en la tela, eso yo voy direccionando la forma que me gusta, el color que me gusta, lo que quiero que predomine y y así es como me transformé en una artista abstracta, porque mis cuadros, iba a decir siempre, pero no es cierto, mis cuadros empezaron a ser abstractos a partir de que comencé a estudiar sobre el color, porque en realidad en el comienzo yo era figurativa, que pintaba, era figurativa, pero bueno, eso será para otra presentación, hoy quisiera continuar con con esto de abstracto, porque a ver, mis maestros del arte podría decir de lo que fui leyendo y mirando las obras fueron de John Miró y de Kandinsky, Vasily Kandinsky, porque eran los dos fueron maestros del comienzo del siglo XX, en esa época estuvieron o nacieron y más o menos se desarrollaron en esos comienzos y eran y eran los maestros de lo abstracto y del color y yo quisiera o no quisiera dejar de lado un concepto, voy a agarrar un libro de Kandinsky, el creador de la pintura abstracta, porque él tiene en el comienzo hace un comentario de lo que era la pintura para él y dice así, pintar es un choque atronador de mundos opuestos, predestinados a crear puntos en la lucha y a partir de ella un nuevo mundo que se llama obra. A mí estas frases o esta idea me acompañaron siempre, porque realmente como él dice que pintar es un choque atronador de mundos opuestos, porque vieron una cosa que cuando uno camina lo que es la realidad de todos los días cuando uno camina y otra cosa es cuando uno tiene que correrse del mundo este de todos los días para poder conectarse con el mundo interior. Entonces realmente es un choque atronador de mundos opuestos, pero que están predestinados porque no es uno sin el otro, están predestinados a crear juntos en la lucha y a partir de ella un nuevo mundo que se llama obra. Entonces a mí me pareció esto maravilloso y bueno me hubiera gustado que si tienen para hacer comentarios que me hagan comentarios sobre lo que escucharon y también pueden aportar de sus experiencias. ¿A quién también le aconteció esto cuando entró al campo del arte? Entonces bueno los dejo con esta pregunta y también me despido de ustedes hasta el próximo jueves y también quédense en sus casas. Hasta la próxima. producción y realización de la propuesta radio de la de la